es una cosa porque porque digo lo que voy a decir es absolutamente así digo de hecho se cubren 34 años de la copa del mundo de river la única que tiene bien pero no prescindan de la gente yo quiero mi gente y los del visitante porque me encanta que se griten lejos de prescindir y claro y me inflaban de una mano si no me puteaban y va a trabajar y te trababa el cuerpo me encantaba pero me encantaba pero me encantaba necesitabas eso eso necesito nunca tuviste con un psicólogo contarle eso que vos pero no pero ahora de grande porque es una reacción rara no me agarran eso te insulto por la calle y bobas te vas a motivar poder decirme cualquier cosa en la calle en la calle no voy a hacer es un tema soy el tipo más pasivo afuera del planeta psiquis triangular se llama eso tenés que verlo ya 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 vos sos derecho 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 y escribís con la derecha parietal que cabeceas derecho todo derecho estoy bien bastante clara las cosas algunas cosas horarios horario baño baño me levanto a la mañana ocho 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 y media lo que hace nueve y media ping baño baño nueve y media baño nueve treinta nueve treinta puntual es de cinco minutos y cinco minutos cinco minutos y cinco o sea esos todos los días nueve treinta vos tenés que voy ping y me levanto rápido y me voy no me gusta estar en el baño ni mirar nada que cayó nada se cierra error error a pena a pena a pena está seguida encima hoy estoy con el olfato perfecto bueno pero se me recuperó y se me fue la tos se te fue la tos y se te fue la voz la col médico dos meses se me fue la voz del cobi la voz del cobi la voz del cobi me dijo el tipo dos meses pero aparecen otras cosas ahora que la estamos intentando a ese le voy a creer después qué haces nada sí desayuno naranjita no primero desayuno una naranja o dos cítrico de entrada sí terrible bueno bueno terrible pues tu cuerpo el mío no café con leche con una cítrica y lácteos terrible no por eso esa explosión así está no falla porque no puedo salir no puedo salir sin ir al baño no puedo ir al baño en otro lugar pero la explosión no es horrible yo veo al chiquito que hace 45 amea de la tabla en la tabla en la tabla acá en la tabla acá algún informativo algún informativo y acá otro café no no acá sí un a veces hoy no tomé hoy no tomé hoy no tomé chiquitito no tenés que chequear eso después termina el programa comemos con la producción la producción bueno la producción por ahí comen antes y se van y qué haces pero el otro día se fue después me voy para casa hay algo tenés que cambiar algo porque tenés como muy mecanizado los horarios bueno pues de nueve nueve y media de viaje es un tema bueno por ejemplo el avión yo no puedo ir al baño en el avión no sea nueve y media en el avión no no y como lo manejas y porque como que eso vos antes de un viaje preparase el bolso y le das al queso que eso a la noche queso duro que eso crema que eso me parece que eso de verdad es que yo sé que al otro día no voy a ir al baño hasta que llego por ahí tal no sea después de la fruta a compota todo fruta o sea bueno todo eso subir bajar cuerpo es conocer mi cuerpo no lo está es conocer cada uno sacudones su cuerpo que se ven después en la vida real porque por ejemplo no puede ser que a vos te insulten y saltes debe ser porque exceso de que eso te motiva te pone bien no es normal como va porque tiene que viajar en avión el día anterior va a comer queso yo nunca lo escuché en mi vida y vas a cabecear y vas a cabecear es terrible es más bueno como me parece a mí un poquito me molestaba no te molestaba que te puteen no, no, no sé si me ponía tan si te puteaban así solo a vos sí, depende del día pero sí me han peleado por mis compañeros me han defendido a mí Pancho Cerro sale campeón en el 2012 con Vélez y en el 2013 va con Racing y antes de arrancar el segundo tiempo había uno en la platea de Vélez a la altura del medio campo estaban por arrancar y lo único que se escuchaba era cómo lo puteaba el tipo a Pancho me crucé toda la cancha, le pedí permiso al árbitro le dije ¿qué putea? hace seis meses salimos campeones con él adentro de la cancha el tipo dijo, se asentó y la gente empezó a aplaudir, viste y Pancho después partió y me dice gracias a mí en Newell me puteaba todo el estadio en el último tiempo y Nacho, es cosa cobardea, se agarró el micrófono y dice y es injusto lo que está pasando con Domínguez entonces ahí donde te dice te dice Oscar, te defienden tu compañero la gente si juega bien te aplaude y si juega mal te putea es normal también, no me quejo de eso es la razón de la realidad del juego ¿de la peor puteada que fue esta graciosa? la peor puteada no, me sacaron amarilla porque uno me paraba de gritar gordo y me di vuelta y le digo, no me grité más gordo porque no estoy gordo y empecé a hablarla así y el árbitro pensó que estaba discutiendo que él te gritaba gordo y vos dijiste no, no estoy gordo te decía en cancha de Temperley a mí al final al final que iba a las canchas y me gritaban para Ruggeri jubilación entonces esa no me gustó esa no me gustó porque yo hijos de puta pero después me di cuenta y me fui a casa te jubilaste esa te dolía esa me dolía te dolía pero yo no me demostraba que me dolía pero me dolía muy bien